Mokta. Comer. Yo como. Tú comes. Él come. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos comen. Mashida. Beber. Yo bebo. Tú bebes. Él bebe. Nosotros bebemos. Vosotros bebéis. Ellos beben. Wonhata. Querer. Yo quiero. Tú quieres. Él quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos quieren. Pilyohata. Necesitar. Yo necesito. Tú necesitas. Él necesita. Nosotros necesitamos. Vosotros necesitáis. Ellos necesitan. Kitarida. Esperar. Yo espero. Tú esperas. Él espera. Nosotros esperamos. Vosotros esperáis. Ellos esperan. Chowahata. Gustar. Me gusta. Te gusta. Le gusta. Nos gusta. Os gusta. Les gusta. Sarangata. Amar. Yo amo. Tú amas. Él ama. Nosotros amamos. Vosotros amáis. Ellos aman. Sada. Comprar. Yo compro. Tú compras. Él compra. Nosotros compramos. Vosotros compráis. Ellos compran.